Hola, buenas noches. El día de hoy vamos a subir la clase correspondiente a Countables and Accountables. Esta clase es para inglés 4 y vamos a revisar entonces el contenido. Realmente no existe gran problema respecto de estos temas. Sin embargo, estas clases están diseñadas precisamente para atender algunos de los problemas que me he estado fijando que tienen cuando resuelven las tareas. Entonces vamos a atender los problemas medulares que he encontrado. Ok, distinción. Bien, podemos encontrar que como hablantes nativos del español podemos tener diferencias respecto de la manera de pensar que tienen las personas que hablan de manera nativa el inglés. Entonces, principalmente porque nosotros en el español pretendemos que todo va a ser contable, a pesar de que no todo lo sea. Pero vamos a procurar entender entonces el pensamiento básico dentro del inglés para diferenciar qué es contable y qué no es. Vamos a tener dos criterios que atender. El primero es de acuerdo a los estados de la materia. Si la materia es líquida o gas, se va a considerar de manera directa incontable. Sin embargo, también los sólidos muy pequeños que no alcancemos a separar o que no podamos contar fácilmente, porque sean muchos o porque son muy chiquitos o no podemos diferenciarlos, distinguirlos, entonces esos se considerarán incontables. Por su parte, se considerará contable aquellas cosas que sean sólidas y que estén separadas unas de otras. Por ejemplo, carros, personas. Si me dicen, dos gemelos y ameses, ¿serán incontables? Sí, ya me están diciendo, son dos. Oye, pero es que no se pueden separar. Pero ya se entiende que son dos personas porque tienen dos cabezas, qué sé yo. ¿Algunos otros criterios que vamos a tener para separar o para diferenciar si algo es contable o incontable? Hay algunos conceptos que son generalmente abstractos y que vamos a necesitar algunas clarificaciones para entender si es contable o no contable. Ejemplo, el dinero. El dinero es incontable. No por nada preguntamos, how much does it cost? No preguntamos, how many does it cost? Sin embargo, si hablamos de los dólares, los dólares son contables. Los dólares, las monedas, los pesos, las libras esterlinas, todo eso va a ser contable. Bueno, do you have some coins? ¿Tienes algunas monedas? ¿Por qué? Porque es diferente el dinero a los dólares o las monedas. El dinero como tal es un concepto, es una representación abstracta. Sin embargo, el dinero es la forma que vamos a tener, bueno, la moneda va a ser la forma que vamos a tener de cuantificar ese concepto abstracto. Bueno, es un tanto difícil de comprender esto, pero vamos a decirlo así. Una persona no es rica porque tenga muchas monedas. Una persona es rica porque puede cubrir bien sus necesidades y las necesidades que se puede imaginar. Espero que quede un poquito más claro así. Ok. Palabras que quedan para cada tipo de palabra. Words that fit with each kind of word. Contables. Para las palabras contables vamos a utilizar, para decir que son en singulares, a o an. E, an. De manera incontable. Le puse un asterisco porque realmente no podemos decir que hay un dentro de los incontables. Pero vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Plurales. Vamos a utilizar para los contables, some, a few, a lot. Para los incontables vamos a utilizar, some, a little, a bunch. Vamos a decir lo siguiente. Ese some significa algunos. Y en los incontables, en el lado del plural, va a ser algo. A few va a representar unos pocos, a little va a ser un poquito, a lot va a ser un montón. Y a bunch va a ser como un bunch, un cerrito. Un buen. Esa sería la traducción más apropiada al español mexicano. Un buen. Ok. Negariz. Para los contables vamos a utilizar any y none. Pero le puse un asterisco porque no es muy apropiada. Vamos a ver bajo qué circunstancias utiliza. Y para los incontables vamos a utilizar any. No queda nada. Y nothing. Nothing no es muy apropiado, pero sí lo vamos a tener que reconocer ahí. Para realizar preguntas, puedo utilizar any en los dos sentidos, siempre y cuando no sepa realmente si hay o no hay. Ok. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar los singulares? En los contables simplemente utilizamos a, o a, cuando el sustantivo que vamos a utilizar empieza con una consonante. En los contables, no hay una expresión realmente que quede, pero voy a explicar. There is a milk. No. Es como la única forma posible en que pudiera quedar. Se utiliza de una manera informal y es una expresión no recomendable. Aquí, por ejemplo, vamos a decir ese, there is a milk, para decir que there is a milk carton o there is a milk box o algo así. No es realmente una expresión apropiada. Tendríamos que decirlo completo. En este caso, cuando utilizamos un líquido y lo queremos volver contable, entonces tenemos que utilizar una medida o una forma en que lo podamos separar para poderlo contabilizar. Entonces, se puede utilizar así, no es muy recomendable, pero adelante. Si lo están utilizando con sus amigos, con gente, si el contexto se los permite, adelante. There is a gas. En este caso, solamente se puede utilizar bajo ciertos contextos. Por ejemplo, estamos haciendo una investigación científica y decimos, there is vacuum. No, that is not possible. There is a gas. Ahí hay vacío. No, no es posible. Ahí hay un gas. Así sí se podría decir, pero no se pueden separar. Ah, este es un gas, este es otro. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de la tabla periódica, podemos decir algo así como, En la tabla periódica existen diferentes elementos como, hay un gas que es el helio, hay otro gas que es el oxígeno. Algo así. Sin embargo, si se fijaron, es un tanto difícil de utilizar. No es como tal, el helio y el gas, si los contáramos, no podemos decir que, no podemos decir, ahí hay un oxígeno, ahí hay un helio. Ok, plural. Countable. Some. There are some carrots. Uncountable. There is some milk. A few. You only need a few friends. Necesitas unos pocos amigos. A little. I only need a little of time. Solo necesito un poco de tiempo. Si se fijan. Otra vez, volvemos al punto. Aquí, tiempo es una expresión abstracta, por tanto lo tenemos que utilizar como incontable. A lot. He brought a lot of roses for her birthday. Él trajo un montón de rosas para su cumpleaños. A bunch. Those pizzas had a bunch of fat. Esas pizzas tenían mucha grasa. O tenían un buen de grasa. Ok, negative. Countable. There aren't any potatoes. There isn't an apple. None. Apples. We have none. Manzanas no tenemos ninguna. Uncountable. There isn't any money. No hay nada de dinero. Nothing. If there are any milk, we have nothing. ¿Hay algo de leche? No tenemos nada. Ok. Esa sería la diferencia que vamos a utilizar entre los dos. No vamos a decir we have none milk. Decimos we have nothing. En ese sentido sí se podría utilizar, pero son un tanto complicados de utilizar tanto none como nothing. Sin embargo, ya saben más o menos el uso. El uso. Question. Do you have any apples? Do you have any banana? Any bananas? Aquí se me fue. Uncountable. Do you have any rice? ¿Tienes algo de arroz? ¿Puedes hacer preguntas con some? Sí, sí se pueden hacer preguntas, pero generalmente vamos a utilizar ese some no para preguntar en términos absolutos. O sea, any lo vamos a utilizar para preguntar en términos absolutos. No sé si hay o no hay. Y con some tenemos la idea o ya sabemos que sí hay, pero necesitamos saber al respecto solamente de una parte de some. Did you take some of the papers? Y con incontables. ¿Se puede utilizar también some? Sí. Did you buy some rice? O sea, aquí ya, por ejemplo, le habíamos dicho a la otra persona que fuera por arroz y le estamos preguntando si sí cumplió la orden. Did you buy some rice? Si no supiéramos para nada si iba a comprar o no arroz, tendríamos que preguntar, did you buy any rice? Y básicamente con eso estaríamos terminando la sesión de hoy. Entonces, espero sus comentarios, espero dudas, si tuvieron. Y por favor, estén revisando constantemente las retroalimentaciones que les estoy haciendo. Sé que en algunas me he atrasado o algo así, pero por favor, revisen esas retroalimentaciones, puesto que a partir de ellas, espero que vayan mejorando su uso del inglés y sobre todo la redacción que van haciendo. Entonces, espero saber pronto de ustedes, espero que estén bien y nos vemos. Bye.